Con la decisión del Congreso de aprobar por insistencia el proyecto de ley que limita la colaboración eficaz, los procesos en trámites se verán afectados. Uno de estos es del ex asesor de la suspendida Patricia Benavides Jaime Villanueva, quien tras acogerse a esta figura ha declarado ante el Equipo Especial contra la Corrupción el poder sobre las coordinaciones presuntamente ilícitas de la exfiscal de la nación con parlamentarios. Una vez que la ley aprobada sea publicada en el Diario Oficial del Peruano, el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto tendrá ocho meses para corroborar las declaraciones de Villanueva y celebrar el acuerdo de colaboración eficaz. Excepcionalmente, el plazo podrá prorrogarse por otros ocho meses, ya que se trata de una presunta organización criminal. Expertos han advertido que este plazo es demasiado corto para llevar a cabo las diligencias correspondientes, y es que se trata de tres decisiones parlamentarias en las que habría intervenido Patricia Benavides a través de sus allegados para obtener impunidad en investigaciones disciplinarias. En los chats que entregó un congresista de identidad reservada, Villanueva revela coordinaciones con otros parlamentarios como Patricia Chirinos y legisladores de Acción Popular. Cumplido el plazo establecido para desarrollar la colaboración eficaz de Jaime Villanueva, el fiscal obligatoriamente presentará el acuerdo de beneficios ante un juez de investigación preparatoria para el respectivo control y homologación. Otro cambio en la norma es que toda declaración del aspirante colaborador eficaz deberá ser grabada. La norma aprobada por el Congreso también afecta otros casos emblemáticos como los Cuellos Blancos del Puerto y Navajato. La procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, estimó que al menos 54 procesos de colaboración eficaz se verían perjudicados. ¿Y tú qué opinas sobre la colaboración eficaz de Jaime Villanueva, la cual se perjudicará con la decisión del Congreso de debilitar el proceso especial? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.